Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Bueno, hoy les traigo una receta que me han pedido muchos, muchos suscriptores míos, que si podía hacerla el dulce de leche condensada, cortado o cortada. Normalmente en Cuba se hacía también mucho con la leche de vaca. Y se hacían unos grumos que le decíamos también, ¿cómo es que se le llamaba la leche? ¿El dulce de leche? Bueno, en mi pueblo es Boruguitas. Ah, Boruguitas, exacto, Boruguitas de leche. Es el dulce de leche, se le llamaba ya. Así que, si desea le pueden poner un poquito de vainilla. Ya que estamos, pues, ¿por qué no? Bueno, vamos a echar la leche condensada. Aquí adentro le voy a poner... Así para que se limpie un poco. Y vamos a poner... Nuestra leche evaporada. Primeramente vamos a revolverlo bien. Y vamos a encender ahora el fuego. ¿No cabe falta la luz aquí? A ver, enciende, a ver. Es que hoy amaneció el día malísimo. Vamos a ponerle un poquito de vainilla. Esto es opcional. Esto es opcional, pero a mí me encanta. La verdad, ustedes verán qué cosa más rica. Y vamos a revolver. Y cuando esta leche ya esté a punto de hervir, le vamos a poner... O ya así, con el hervor, vamos a ponerle el limón. Cuando la vemos que está así, como ustedes la ven ahí, que está hirviendo. Ok, que está así ya. Miren, ahí lo pueden ver bien. Sí, ¿eh? Así. Ya que empezó a hervir. Pues ahí le vamos a echar ya nuestro limón. Miren cómo se está cortando. Así que vamos a seguir así hasta que se gaste bien. Y ya regresamos para que vean cómo es que va quedando. Miren cómo va quedando. Todavía le falta un poquito. Queda como más fino que el de la leche entera. ¿Ves? Miren, ya esto casi está. Voy a darle otro poquito. Ya se está como que viendo ya el fondo. Y miren qué rico cómo está quedando. Es como más pequeñito los grumitos. Para comer con galletitas de soda. Yo en sí no soy amante al dulce. Ni mi marido. Esto yo se lo voy a llevar al Loki el sábado de Apanchi. Vayan. A ver si le gusta, porque al Loki sí le encanta el dulce. A mí no. Ve cómo va cogiendo esa textura. Bien. Lo voy a dejar ya ahí un poco. A que como que se queme así un poquitico. Yo le digo que se queme, pero otro poquitico más. ¿Ves? Y ya lo voy a sacar. Para que vean la terminación. Bueno, mi gente, así quedó el dulce de leche condensada cortada. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Que lo hagan y que me comenten. Le sale un poquito lo que es el gustico así también a limón. Que es para que lo sepan. Y también el gustico así a vainilla. A mí por lo menos me gusta. Para comer con galletitas de soda. Lo que yo no soy muy amante al dulce. Me puedo comer una o dos galletitas, pero ya. Pero queda rico, queda rico. Así que desearles un buen día. Muchas bendiciones. Muchas gracias a mis suscriptores. A las personas que se están suscribiendo. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite. Pues seguiremos en la siguiente receta. O en el siguiente blog. Chao, mi gente. Chao.